Y es una historia increíble que se terminó de definir aquí en los tribunales de Quilmes hace un rato nada más, cuando salieron los dos detenidos, el falso pastor y su cómplice, hacia la comisaría donde van a quedar momentáneamente alojados hasta que se defina a qué penal los van a trasladar. Se negaron a declarar frente a la fiscal de la causa. Los dos detenidos hicieron algo realmente increíble. Pasaron en una moto por un barrio, había una nena que había salido de la casa a comprar el pan, la hicieron subir a la moto, la llevaron hasta una casa, la tuvieron dentro de ese lugar, por lo que está comprobado hasta ahora fueron manoseos y hasta le pegaron reiteradamente con un cinto. Un vecino le dio ese dato a la policía en el medio de la búsqueda y cuando entraron al lugar, la nena estaba en una cama matrimonial con uno de estos hombres y en la otra cama estaba el otro hombre desnudo. Una situación realmente increíble, impensable. ¿Y justo llega la policía en ese momento, Nacho? Sí, justo llega la policía porque se dieron cuenta de que eran personas del barrio que le decían el pastor, no es que pertenezca a ningún tipo de religión ni de ritual, pero cuando llegó la policía se encontraron con esto. Pero en este tipo de casos los chicos cuando cuentan no mienten, son muy específicos. Estaba en estado de shock la nena que tiene 8 años y contó concretamente que la habían golpeado y la habían manoseado. Fue trasladada por una ambulancia del SAME de provincia hacia el hospital Iriarte de Quilmes y cuando la revisaron pudieron comprobar que no había sido violada. ¿Pero llegó justo la policía? Se ha ocurrido un abuso sexual. Llegó justo la policía, aquí hay que destacar la preocupación tanto de la Secretaría de Seguridad Municipal de Quilmes como también de la policía de la provincia de Buenos Aires, que junto a los vecinos, a los bomberos voluntarios, a Defensa Civil y a todos los organismos salieron masivamente a la calle hasta que comprobaron que en una casa de la calle 822 al 1485 estaba la nena ahí adentro y le salvaron realmente la vida, ¿no? Y además también lo que hizo la fiscal, trabajando de manera seria y ordenando un allanamiento de urgencia para poder salvar a la nena. Sí, además, Nacho, muchas veces, a veces con desapariciones, se demora, ¿no? Se dice, bueno, pero por ahí está lo de un familiar, esperan. Bueno, acá actuaron muy rápido, me decís que 2 de la tarde perdieron contacto con la nena y apareció a las 12, 1 de la madrugada. Sí, exactamente, apareció muy rápido. La pregunta, bueno, que ahora queda en la investigación es ¿qué hubiera pasado si la nena permanecía en ese lugar? O sea, y si hubo más víctimas, ¿no? Realmente, y si hubo más víctimas, ¿por qué? Porque este tipo de delincuentes, que en realidad son psicópatas que tienen rasgos de perversidad, tienen un patrón de conducta que se repite, estamos hablando de un hombre de 59 años y de otro de 36, que por supuesto, esto lo han hecho en otro momento de su vida o lo hacían sistemáticamente, esto lo demuestra habitualmente la psiquiatría forense, y actuaron en su zona de confort, es decir, en el lugar donde ellos vivían, se sintieron seguros, le dijeron a la nena, concretamente, de que su mamá había sufrido un accidente de tránsito, que ellos la iban a ayudar y la nena, en la inocencia de un niño, se subió a la moto. Y dentro de la casa, el objetivo de máxima muchas veces de estos delincuentes es justamente llegar a la violación, que es el acceso carnal. Pero antes generan otro tipo de maniobras, por eso la idea de la fiscal es que estaban en lo que se llaman actos preparatorios, estaban preparando una situación mucho más grave. De hecho, la imputación penal aquí en la Fiscalía Nº 6 de Quilmes es de abuso sexual gravemente ultrajante, que tiene una pena que va de 6 a 15 años, que está agravado porque hay un menor. Está también el secuestro, que está agravado. Tenían armas tumberas, que eso también es tenencia ilegal de arma. Y además, el encubrimiento agravado por haber hecho todo para que no pudieran descubrir dónde estaba la nena alojada. Si en este caso no aparecía un testigo que dice, sí, vi una moto negra con una nena así, a tal hora, con tal persona, los vecinos no se comprometían, la municipalidad no trabajaba, la fiscal no ordenaba y la policía bonarencia actuaba rápido, en este momento estaríamos contando quizás una historia totalmente distinta. En este caso funcionaron todos los mecanismos y le salvaron la vida a la nena. Es clave lo que decís vos, que la gente se anime a denunciar, a dar el dato, si escucharon algo, si vieron algo, aunque les pareció que hayan visto que lo digan, porque después pasa que la policía no llega, o llega tarde, o llega al otro día cuando ya todo pasó. Totalmente. Y además, en este caso, como ocurre en la mayoría de los casos de los niños, la nena, lógicamente, va a ir en un tiempo nada más al mecanismo de la cámara GESEL, que es un ámbito cerrado, donde, bueno, tiene acceso a un grupo de psicólogos que son especialistas, justamente, en niños. Pero ya lo que pudo relatar en la Secretaría de la Niñez de aquí de Quilmes, también asistida por profesionales, dio descripciones que rompen con la inocencia de un niño. Cuando un niño relaja una situación como esta, traumática, y hasta describe el cuerpo de un adulto, el niño no está mintiendo, sino que está explicando en detalle con conocimiento de una situación que previamente ella desconocía. Además, casi los agarraban en infraganti, ¿no? En flagrancia. Yo diría que sí, que es una situación de flagrancia. Es un delito en flagrancia porque, repito el dato, ¿no?, que es un poco terrible. Contalo, sí, repetilo. En una cama de dos plazas, un hombre de 59 años, acostado en esa cama, con una nena de 8 años abrazándola, la nena dormida, y en la otra habitación, el otro hombre de 36 años, totalmente desnudo, es decir, estuvieron evidentemente en algún tipo de maniobras. Y la acababan de secuestrar. Al menor, y de hecho lo abusaron. La acababan de secuestrar, sí, sí, sí. Yo creo que si no llegaba la policía, no sé qué hubiera pasado. Gracias por ver el video.